Un enfermero fue agredido por un paciente que estaba internado en sala 22. El compañero es enfermero, es Ignacio Arocha, y bueno, fue agredido en forma física, ayer cerca del mediodía. Decías de un paciente internado, ¿cómo fue este episodio? El episodio se da en el momento que el enfermero se encuentra en el office, completando un parte para entregar la guardia, que se llama el report. Se acerca el paciente, se baja a la cama, se acerca al office, pidiendo que se le suministre una medicación, porque estaba con dolores. El enfermero le lo manda a la pieza, dice, se acueste y se quede tranquilo, que ya lo va a medicar. Una compañera de office, enfermera, le dice, vos terminás tu tarea, termina el report, que yo le voy a aplicar la medicación. Fue así que le hizo la medicación, termina el report, pasó un tiempito, el enfermero va a atender a otro paciente de la cama al lado, y este primer paciente le dice, andate de la pieza, no me viniste a poner la medicación. Él le explica que sí, que había ido a la compañera, que estaba medicado, en ese momento lo sigue agrediendo verbalmente, el enfermero no le responde, sigue atendiendo a otro paciente, y cuando se baja el primer enfermo de la cama y lo golpea. ¿Lo golpea dónde? Y le pega dos trompadas en la boca, le lastima el labio, le parte el labio, y bueno, el enfermero ahora hizo las acciones que corresponden. Bueno, por eso, para repudiar este episodio, entre otros tantos que están viviendo, decidieron hacer un paro, ¿cómo es? El paro es a partir de las cero de hoy por 24 horas, al tanto de todas estas situaciones que se vienen dando en toda la provincia de Buenos Aires, nuestro secretario general, Miguel Subieta, está tratando y viendo la posibilidad de que se pueda llegar a hacer un paro en toda la provincia de Buenos Aires.